Hola, bienvenidos a StayFood. Hoy vamos a cambiar la rutina para enseñaros un circuito de fuerza de sólo cuatro ejercicios. Lo vamos a hacer con el TX, vamos a necesitar inclinación, resistencia, fuerza y sobre todo ganas. Ahora, mira, los ejercicios que te propongo van a ser de grandes grupos musculares. Primero vamos con la pierna, sentadilla y ahora subo y arriba tiro de dorsal para hacer un reno. Sentadilla, subo y tiro de dorsal. Empiezo por ahí, haciendo quince repeticiones, estás combinando ambos ejercicios, haciendo los estupendos, subo arriba, mantengo la inclinación de la espalda, siempre voy a optar por una inclinación en la que me permita hacer bien el ejercicio. Y cuando termine aquí, voy a dar un pequeño paso atrás para poder desfocarle más y ir a bíceps ahora. Subo bíceps. Sigo, prestando la atención a la inclinación de la espalda y mantengo la autónoma activada, tirando de codos. Y haciendo que su flexión se mantenga la flexión de codos en su sitio. Ahora, una vez que haya terminado aquí, nuestro cuarto ejercicio, más enfocado, más enfocado al abdominal por ser una calza dinámica, es el montañero. A la altura de las cuerdas, en su máxima extensión, y desde aquí te voy a plaza, y empiezo a escapar. Y si intento no tener 20 segundos, y cuando termine, vuelvo a empezar, pero ahora, voy a combinar los ejercicios entre sí. Voy a hacer solos, y cuando termine, vuelvo a empezar, cuatro, cuatro repeticiones de pierna con espalda, con dos repeticiones de bíceps, uno, dos, tres, cuatro, bajo un paso más para incrementar la intensidad de su cuerpo, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, puedo denegar abajo de su cuerpo, si tenemos dos fuerzas suficientes, y hago uno, dos. ¿Qué tratamos de hacer aquí? Acortar repeticiones, porque ya la patina muscular se va rotando. Voy, uno, dos, una vez.